Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho y activen la campana de notificaciones para que nunca se pierdan cuando subo video nuevo. Comenten, siempre te contesto, comparten, regalame un like y sin más, comenzamos con la revisión del episodio 2 GIF FACE de la primera temporada de Draft Race Holanda. ¡No se vayan! ¡Marica! Tengo que ser honesta y este episodio me encantó. Mira, yo nunca había visto un episodio de este tipo, no en Holanda, ni en Canadá. Mi amor, en toda la historia de Draft Race, el mini reto fue totalmente diferente cuando ustedes habían visto que en un mini reto habían puesto a las chicas a confesionar, a maquillar, a tragar, a como quieran llamarle, un par de zapatos. De verdad que esa idea a quien se le ocurrió, creo que fue espectacular, funcionó muy bien, fue divertida, encantada, de verdad, de ver cómo iban soltando los pedazos de zapatos por la alfombra roja. Y bueno, pues como pudieron ver, nuestra queridísima Envy Perú gana el mini desafío y junto con ella a Chelsea Boy. Entonces, a ambas les corresponde conformar unos equipos para un reto donde van a tener que estar en drag y van a tener que hacer como una rutina de ejercicio, como un video de ejercicios, pero querían comicidad, querían que fueran ridículas, payasas y bueno, pues de verdad que los dos equipos creo que quedaron muy bien conformados y lo que más me gustó fue, por ejemplo, en el caso de Envy Perú, lo sexy que se veía esa mujer ni tratando de quedar como ridícula, se ve fea. Era una cosa que era un orgasmo caminante y obviamente me tuve que orinar con las caras que hacía Seder Gin que fueron más que épicas. En este episodio, una de las juezas invitadas fue nada más y nada menos que la mega influencer, la gurú de belleza Nikki Tutorials y bueno, pues los estándares estaban de verdad elevadísimos porque todo el mundo quería quedar espectacular. Ahora es cuando llega la parte en la que yo estoy más perdida que un piojo en la cabeza de un calvo y es que no entendí el tema del programa. El título, Give Face. Le piden para el runway, Face, Face, Face. Y yo pienso que es como que tienen que enseñar la cara, una cadera hermosa, como que un lienzo y resulta de que todo el mundo sale pintado y vestido como si fueran obras de arte caminantes y yo dije, ¿esto era como una especie de una exposición de artes plásticas, de artes modernas? ¿O era qué coño? ¿Qué coño era? Alguien que me explique porque he buscado por todos lados para poder entender y yo creo que la única razón lógica que se me viene es que a lo mejor les dijeron como que imagínense ustedes como un lienzo como, o sea, como una base totalmente blanca como unas cambas en color fantasma y entonces es como que maquíllense y traten de sacar de ustedes cómo se ven ustedes por dentro su verdadera cara no la que tienen físicamente que Dios le dio. Creo que eso es lo que yo estoy entendiendo si no, dispárenme. Y la primera en salir fue Patty Pampan y la verdad que su maquillaje que era digamos como que el foco de todo, el runway era en lo que más los jueces iban a centrar su crítica creo que de verdad fue bastante básico no tuvo como que mucho trabajo el pelo estuvo bien no me molesta el outfit era como una pintura rota que se iba saliendo de su marco pero de todas formas comparado con sus compañeras ella dejó muchísimo que desear. Chelsea Boy me gustó muchísimo porque hizo como esta ilusión de que era como una lata que se estaba botando y caía encima de ella todo el contenido y de verdad que me gustó los coloridos que fue todo tanto como su outfit como la cara y es como que todo digamos que estaba en sintonía tú veías como que el derrame comenzaba en la cabeza iba corriendo y llegaba hasta el cuerpo o sea que se veía de que estaba al unísono todo el look tanto concentrándose entre cara como cuerpo porque eso también se lo pedían de que el cuerpo aunque la cara era lo principal también estuviera pintado y si bien ella el outfit no era nada del otro mundo de todas formas creo que por lo menos lo vendió decentemente y solo por el trabajo de la pieza de cabello yo de verdad que le perdono todo pero fue algo fuera de este mundo absolutamente no Mama Queen que me super encantó amé de verdad toda la pieza de la cabeza el maquillaje las alas era como que se yo como si fuera un pequeño escarabajito una florecita que estaba a punto de o sea como que de abrirse no sé me quedó un poco raro el maquillaje si te fijas bien estaba básico lo que pasa que en conjunto se veía tan impecable que se te olvidaba por momentos de que al final la cara no tenía nada del otro mundo creo que por eso de hecho fue que quedó salvada y no fue ni siquiera high porque si se veía impecable en conjunto muy buen atuendo aunque me molestó un poquitico el trajecito que tenía de base pero de todas formas el maquillaje que era lo que más había que centrarse no fue como que nada del otro mundo y además no lo entendí porque no estaba correlacionado con su outfit ya que casi lo que tenía en la cara era una estrella marica una estrella de esta casi que de las diabólicas que se yo sederjin que estaba súper nerviosa porque como el maquillaje ella considera que no es su gran fuerte no sabía con qué valor se iba a parar delante de nikki tutorials pero para sorpresa nuestra la verdad que fue espectacular me gustó mucho todos los spikes en colores que había en la pieza de su cabeza el maquillaje todo metálico un poco seguro pero es que entre cara pieza de cabeza y outfit había mucha sincronía buena silueta me encantó el grosor de los pechos y de verdad que fue como un toque totalmente digamos como que bien diciendo aquí estoy yo el club aquí la perra la que te voy a hacer pasar la mejor noche de tu vida en el club y la verdad estuvo bien estuvo muy bonita me gustó de que la pieza de la cabeza de hecho le cayera sobre la cara incluso le cubriera hasta la nariz de verdad de que fue para mi muy vanguardista y una indiscutiblemente de las mejores de la noche luego viene Megan es homebrew que creo que como alguien me dijo que era que se pronunciaba la verdad lo único que me gustó de ella fue la pieza de la cabeza era como un cono de helado muy creativo pero la silueta estaba horrible y no es por el hecho de que yo quería más caderas o que yo quería más como que forma de reloj pero al menos que si no le quedara ancho o sea no es cuestión porque como era un cono de helado o que yo pudiera entenderle artísticamente que ella quería verse digamos que con una forma un poco diferente que no fuera necesariamente en silueta de reloj pero lo que me molesta es de que toda la intención se perdió porque es que se notaba que en los lados de lo que es la cintura la pieza estaba demasiado ancha pero me gustó la idea fue creativa de que fuera un cono de helado la pieza de la cabeza muy linda me encantó su maquillaje sobre todo el ojo que estaba que era como derritiéndose en rosado no entendí la parte continua del otro ojo porque era azul pero honestamente si no llega a ser por el tema de las proporciones y que al final del día para abajo era un simple body sub yo creo de que la verdad para mi hubiera sido una de mis favoritas Madame Madness lo único que me gustó fue el cabello que estaba impecable y su maquillaje pero ese outfit nunca la verdad que llegué a conectar con él se veía muy pobre se veía muy básico también encontré problemas muy serios con la silueta no había cadera no había glúteos sin pecho que está bien es su estilo no se lo queremos tampoco ahora pues apuntar como si fuera un pecado capital me gusta que siga fiel a su barba fiel a sus vellos del pecho pero de todas formas creo que el gran problema estuvo en el outfit fue un asco no pero habían otras perras compitiendo alrededor de ella que tenían propuestas muchos mejores luego llega uno de mis maridos Miss Abby oh my god el pelo estaba cute me gustó mucho que se hiciera todo esto de arcoiris al inicio pero me hubiera gustado como que de toda esta raíz que ella tenía en los colores pues que ahí mismo empezaran como que a correrse a gotear sobre la cara porque no me hacía sentido de que aquí terminara el color y entonces la frente estuviera limpia y luego es como que la pintura le saliera de los ojos para colmo es como si hubiera utilizado tempera no vi calidad en la pintura el maquillaje se veía bastante básico diría yo y luego pues le cae sobre el pecho muere en todo lo que es ya el escote del vestido luego también regresamos con el arcoiris en la parte baja del outfit y era como una especie de novia que se le había mirado encima literalmente el arcoiris pero si creo que aunque estéticamente estaba atractiva hubo detalles que obviamente no le iban a ayudar para poder llevarse el win de la semana y aquí llega mi esposo oficial con el cual le fui infiel a Abby oh my god y es Miss Envy Perú amé la pieza de la cabeza espectacular el maquillaje super épico me gustó mucho que utilizó el blanco como para darse un tono más de caricatura y el outfit me gustó sobre todo porque fue un riesgo porque era el contraste de la pieza del cabello con el color de la outfit me gustó mucho que las partes negras era como que la chupaban era como que definían aún más un cuerpo que no necesariamente era el de ellas real pero hacía la ilusión óptica de que estaba mami la cosa modelo de Victoria Sigre se desapareció todo el cuello se desapareció toda esta parte del torso donde empiezan los pechos y termina la cadera los guantes en fin todo muy cute pero lo que quizás me hubiera gustado es que el outfit fuera largo al menos sobre como que tres cuartos o sea si tú no quieres hacer un vestido totalmente largo hasta el suelo para que vean que estás usando unos Louis Vuitton ok no hay problema porque todo el mundo quisiera tener un par de zapatos con la suela roja pero hubiera podido bajar un poquitico más la salla al menos hasta el tobillo y si hubiera visto más chic más glam más elegante a mi se me hace como que me rompió un poquitico la fantasía dejándoselo a la rodilla Janney Jack que fue como bien galáctica bien como la cosa extraterrestre el pelo muy muerto un peluquín como cualquiera de los que tengo yo tirados por ahí pero sin embargo estos apliques o prótesis que utilizó en la zona de los laterales de la cabeza y así como en las orejas fueron muy buenos el maquillaje me sorprendió muchísimo ver esa transición de negro a azul oscuro a azul claro terminando en blanco fue impecable esta mujer se ve que es una gente con tablas que sabe manejar bien las brochas el outfit en general estaba cute pero ahora no me dio tanta eleganza no me dio tanta moda me dio más bien casi como que un disfraz parecía una persona que estaba en una convención de los X-Men luego de que los jueces deliberan deciden que Miss Envy Perú gana el reto de la semana marica yo creo que todos los latinos estamos que nos quedamos sin garganta de tanto gritar yo casi lloro por mi esposo en el baron se queda entonces Patti Pampán y Madame Madness hacen roar el épico tema de Katy Perry que ya se ha utilizado en RuPaul's Drag Race en aquel épico leasing de Katia contra Kennedy ojos locos Davenport y bueno en este caso obviamente se quedó el leasing muy por debajo para cual no se sintió super editado super corruptado y la producción y la producción decide darle una semana más una oportunidad más a Madame Madness y Patti Pampán se basa Shade Away el capítulo chicos de verdad me encantó tengo que decir que este runway fue muy original fue muy creativo también es algo que nunca había visto en la historia de RuPaul's Drag Race lo único repetitivo fue el reto de los ejercicios eso sí ya lo habíamos visto antes pero tanto el mini reto como el runway fueron muy creativos muy espectaculares lo que llevo tiempo pidiendo que se haga en Drag Race que salgan con cosas nuevas también me gusta mucho la dinámica con la que están editando el programa dura lo mismo que duraba Canadá el programa dura lo mismo que dura Drag Race lo que pasa es que el Drag Race hace más largo porque obviamente están los cortes comerciales pero este programa está durando lo mismo lo que pasa es que lo editan de una manera tan amena tan dinámica tan rápida que tú ves el mismo tiempo una hora y te parece que han pasado 20 minutos a mí la verdad sí me está gustando la edición creo que entretiene y bueno pues hasta ahora como voy yo súper enamorada de la temporada díganme ustedes en los comentarios qué les pareció este episodio y bueno pues entonces espero contar con su compañía en la próxima revisión que sería del episodio 3 los quiero mucho en la descripción de este video estarán todos los links de las redes donde puedes encontrarme Discord, Twitch, Facebook, Instagram, Twitter en fin mi propia tienda online anicalecler.com y bueno pues nos vemos entonces muy pronto con un nuevo video los amo bye bye